Yo le pedí a un Cristo que le va a quitarse el valor en que usted va a hacer. Yo le pedí a un Cristo que le va a levantar esas raíces de la mayoría que usted te hace hace años de alba cargazo. Cristo respira la libertad. Cristo le va a libertad. Usted no se preocupe, pero es que caro que lo ha hecho. En la Biblia vive y dice, harán grandes hombres, y que te caro, y grandes hombres que fallares. Pero Dios los levantó por su misericordia. Y yo le pongo a vivir en esta hora. Y yo le pedí a Cristo. 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 Y yo voy a vivir. Y yo le pedí a Cristo. Andaluchaelu dedica. En el libro de andaluzo capítulo 7 porto x6. los siete sueños los siete sueños se van a hacer abiertos sin vida de vida y se vive en otra vez en mi idea pero en lo que estamos ya lo que estamos diciendo pero si usted simplemente se sentará a leer un momento de la vida usted correía a decir de Cristo usted correía a decir de Cristo apocalipsis capítulo 6 se va a ver a decir de la vida de los siete sueños háblame las siete cosas háblame las siete propuestas son veintimisos que van a venir a este mundo a mi hermano son veintimisos que vienen para este mundo usted ni la herida de los dos de este mundo no queremos leer la palabra del Señor pero en Dios está retentado y se va a acordar de estas palabras y se va a acordar y donde lo escuchó y se va a acordar y quien se lo está a la visión de la vida usted está retentado y usted puede ser de Cristo y hoy desprecio a Cristo y hoy de la espalda a Cristo y usted no va a temprano y usted no va a tener que entrar y usted no va a temprano y usted no está adelante y usted se vio en todo lo poderoso y dice la vida y usted no va a acordar y el capítulo 5 y el capítulo 5 es necesario y usted no lo toque y usted no lo toque y usted no lo toque y antes de la vida de Cristo para dar cuenta de todo lo que lo hemos hecho y sea bueno y no sea malo y sea malo y sea bueno y usted va a tener que dar cuenta de Dios y usted no va a hacer de Dios y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y usted no va a tener que dar cuenta y no perdían vamos a contar usted delante de él él está con Dios hoy está aquí en el Salvador hoy le quiere gastar con los brazos abiertos hoy quiere gastarle con su caricia con el Espíritu Santo usted que está en la vida todo elantejándose que le tiene pareja que no le quiere Cristo usted va a sentir las caricias los brazos del Espíritu Santo usted no va a tener en la crueldad usted va a tener usted bien usted va a estar con usted hasta el fin del mundo ¡Alevién! eso es lo que la palabra de Esther él Daniel dice eso es la promesa más grande que tenemos de ser 26 años adievers que esto mato de Cristo Jesús 定ás por Rey de Biblia enders por Rey de Biblia eso es lo que la palabra deuken aproveche de mí y hermanos aproveche que está llorando esta palabra de Jesús usted viene de nada usted viene de Dios usted viene de Dios usted viene de Dios Daniel de Dios Daniel de Dios Daniel de Dios Y ahora dice la palabra nuestro y esto es nuestra vida, es como la violina. Hoy en la mañana salió el que se dice, en la mañana se levantó el que se dio toda la violina sobre todos los apartamentos y la casa, pero el amor de Dios desapareció. Así es nuestra vida, Dios. Así es nuestra vida en este mundo. Aquí no hay nada de cargo, aquí no hay nada que se va a quedar. Para el interés de la vida de estos años, yo estaba como tres hombres, y va a quedar de otros hombres que vivieron, y 500, 600, y 800 años, y 10 millones, y 100 de años, y por qué, ¿qué es? En la cobertura del puerto del puerto. ¿Pero sabe qué? Todo es esta la verdad. En el caño de la muerte, dice la Biblia, que los días 20 hombres fueron a la puerta de la muerte, 70, 80 años más remostros a la Biblia. Pero el pecado tiene que ser en este mundo. 70, 80 años, dice la Biblia, que la Biblia es el resto. Pero no le pregunto en este mundo que estamos viviendo. Yo le pregunto en este mundo que estamos viviendo. A los 70, 80 años, en este mundo que estamos viviendo. Usted no está contaminado. Ya no el alimento, ya no el de los alimentos. No tengo espíritu, no quiero estar contaminado. Hasta ahora aquí, ya está bebiendo la botella de agua. Está contaminado. Usted vamos a ir a sus 9 o 70. Usted no se me refiere. Y cuando estamos en Cristo Jesús, hay esperanza. Usted no lo ha prometido. Usted vamos a vivir. Y para la gloria de la Biblia. Usted no está en Cristo Jesús. cuando aceptamos a Cristo Jesús. La febrera es la más grande de Dios y al Señor. En el que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Amigo hermano, estoy cabeza más caminando por ahí. Quizás se haya apartado del Evangelio. Quizás yo estoy en este tiempo en el Evangelio. Por esa razón usted se salió. Tal vez las picaras de los líderes. Tal vez los pastores están lastimados. Tal vez los pastores están lastimados. Tal vez para ti las ponen sus historias de iglesia. Es el que decimos que es cierto que de ella. Dime el Señor de Cristo. En el ciento. Los ciempos se están acortando. Los ciempos se están acortando. En el ciento, ya vamos terminando el Evangelio. En el ciento, empezamos el lunes. Cuando se terminó hasta los fin de semana. Los ciempos se están acortando. y los días que están apretando ya no entiendo que la más iglesia ya no entiendo que la más familia usted no le quiere Cristo arrepiéntase, es la manera de vivir y a ver como Dios te va a vivir ya refiría, usted que Cristo le ama él le ama, él no quiere que se pierda él no quiere que nadie usted que pierda, adenida gloria a Cristo Jesús el mismo nombre de Cristo Jesús es la manera de ser para que la vida no nos vamos a mostrar la vida no nos vamos a mostrar el mensaje el mensaje que Cristo le ama es un mensaje para el ser amigo que Cristo le ama él quiere cambiar su manera de vivir él quiere cambiar su manera de vivir la vida Cristo Jesús le quiere estar con su vida desde el lugar por Cristo usted cuando le preguntamos en un punto social yo le doy una presa a mí de un hombre y preguntamos a un Cristo de poder que cambia la vida yo creo que si está el madre, el padre y la familia después de que el niño es que son Dios aleluya y proméstalo en el camino del Señor el que viene mañana vamos a hacer la vida estamos a 100 kilómetros y esto es difícil de que sea la vida entonces podemos hacer la vida vean lo que le están en el camino del Señor aleluya dicen yo siempre el padre de la familia la madre de la familia esto es la serie que viene la familia y lo que quieren hacer es decir que no se lo está en el camino del Señor pero Cristo Jesús vive la espera Cristo Jesús vive la espera en la espera aleluya quiere salvarme si vive quiere salvarse la vida quiere salvarse quiere salvarse la vida que pasa y se te percibir a Dios que será dentro Cristo Jesús daría una esperanza para nosotros Cristo lo ama Cristo viene pronto con su iglesia en el prometido que va a haber de expuesto el dijo no hay que estar preparado para que lo que yo esté de expuesto hasta que no está en salenidad o no puede ver este rey de Dios que no está en salenidad porque usted se piensa que hay un Cristo que quiere hay un Cristo que quiere la remedia que quiere cambiar su vida Dios es el Señor Señor que vive de mi vida representando los hombres de Dios y el Señor de la vida es el Señor de la vida con ese Pastor que da mi maldito que vive con este servicio de mi Pastor y estamos aquí regalando la semilla de la palabra del Señor también es el Pastor Arrón que Dios ha bendido también es el Pastor que está pastoreando ahora hay un Cristo que no le da que se dé una pero en esa que no ha sido en esta hora que le pedimos esta palabra de ánimo y así debe haber tiempo a Dios va a morir para que se pueda la palabra del Señor siendo compartida aleluya para que se pueda compartir la palabra del Señor en esta hora y lo que haremos también en el Señor en el Espanyol para que nadie se puede sin escuchar la palabra del Señor porque dice la libertad para que nadie se pueda le oír el oír la palabra del Señor aleluya con la palabra del Señor Gracias por ver el video. Swag team member LPSC Lewis representing Getsemane. Now, Charlie Tribe, Tribe of Not-To-Lie. Amen. Who can I know about that here? Thank you. Pastor Ipna, thank you for that wonderful sermon. And I hope that he is providing under his voice. He's listening to that important sermon. We're from the ministry of God. Amen. If he's in here, is that the next time you have to be on this planet, people? God said, I didn't say it. God said, it is a plan of death for a man to die. And then the judgment. And then the judgment. So just by that one statement that God knows, death is a 17. Death is a 17. And if you don't follow Jesus, there's going to be a second death. A second death. Amen. Amen. So you're going to know that every time you're in my brain, when you're in there, we're all going to die. We're all going to die. Except that. Because God's so loved the world, that he's able to die in beside his son. That I'd rather believe it from him. So to have eternal life. May my person have eternal life. But Jesus said, I have not come to condemn the world. But to what? He saved the world. Even if he's not condemned to none of us. You know how much God loves us? I'm going to tell you how much he loves us. When you're not even still sinners, Jesus died on the cross. For you, when you're yet sinners, Jesus died on the cross. So that he can be saved. And what is the meaning of you? Que quiere decir de esta palabra libre? Esta palabra libre quiere decir que cuando todos estos actrices... Oh my God, they love us. We want to have a quiet evening. We're talking all around. We don't care about the quiet evening. Cuando tú has estos actrices, tú estás libre. Libre de todos los profundos pobres en este mundo. Libre de todos los atapos del demonio. Y de Satanás. Libre. Eres una persona nueva, nuevísima. Que todavía nos dice que todos los que estén en la pinta, Jesús, son creaciones claras. Exigues yo a your creation. A my body, everybody. Que me acuerda a Iman. Iman. Iman, Iman. Him, Iman, Iman. Iman. Iman, Iman. Oh, yeah. I'm telling you that Jesus does not condemn you. Jesus loves you, but he hates your sin. Grandeiments. He loves you, but he hates your sin. Why does he love your sin? Porque nada más que un king y nada más que enterar el Kingdom de Heaven. Y eso es lo que Jesús quiere decir. Si es en la vida, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Porque Jesús dice, I am the one, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except for me. There is no death there to Jesus. There is no death there.